Bueno, para quienes nos ven por fuera del país, Bogotá, la capital de Colombia donde estamos, es una ciudad que tiene un historial musical y esto de la música tropical, llamémoslo así genéricamente, también ha sido el aporte de la cultura, sobre todo del Caribe y de las costas, porque también vinieron, en esa época también había morenos, negritos acá del Pacífico, que también trajeron su cultura y hoy en día pues ya vemos a Bogotá una metrópolis donde vemos bares, fiestas de música de todo tipo, de Cuba, de todo, de la costa, en fin, bueno, esta es una ciudad muy enriquecedora, muy variada, yo pinto, entonces, bueno. Y la característica primordial, disfraces, la gente hace disfraces, con disfraces originales. Era sano, ¿no? Yo recuerdo que en Bellas Artes que nos daban lienzo para pintar, ¿no? Había un rollo de lienzo pero grande y uno de los estudiantes se envolvió en ese lienzo y salió pues desfilando con música y tal, como si fuera una momia, una momia. Bueno, la gente respetaba eso y había maicena y esas cosas, ¿no? Sí, sí, como no. O sea, bueno, como de, bueno. Sí, sí, sí. Sí, entonces era una fiesta sana. Claro. Bueno, fíjense, ya desde Bogotá de los 60, en 1960, estamos hablando de 62 años. No hubo muerto de ninguna manera. No hubo muerto de ninguna manera. Muy bueno. Muy sano. Bueno. Maestro Romney, usted llegó a Bogotá en 1964. No, 59. No, 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 pero de Chiquiquirá, perdón. Bueno, acá a Bogotá, en el 64. 64. Bueno. ¿Y qué, qué, su vida musical, qué pasó ahí? Bueno, para poder recoger y llevártelo aquí a Bogotá. A mí, ahí en Chiquiquirá, ya en los últimos años, yo era como el encargado para las fiestas de los colegios, era el encargado de ir, de traer una orquesta de Bogotá, venir a Bogotá, contratar la orquesta y llevármela para allá, para Chiquiquirá. Sí. Entonces, yo me llevé al Negrito Barrios. Yo me llevé, sí, no, el Negrito Barrios era cantante, de Barranquilla, sí. Pero estaba acá, estaba acá. Estaba acá, Bogotá. Me llevé también, sí, me llevé a Alberto Carabalí, al Negro Carabalí, me lo llevé para allá, para Chiquinquirá, como una orquesta. ¿Cómo se llamaba Tremi? El pianista de Lucho Bermúdez, que fue alumno tuyo y que también me acompañó. ¿Rivas? Rivas. Jairo Rivas. Jairo Rivas. Me llevé a Jairo Rivas con un grupo total, que a mí sabían que si yo traía algún grupo, era un grupo bueno y siempre me resultó bueno. Y también yo metía la cucharada ahí con los cantos. Eso fue lo que te puedo señalar de esa época mía. Me vengo enseguida acá para Bogotá y lo primero que se hace es que cuando ya yo estaba estudiando, José comenzó a conseguir, se encontró un artista que tocaba bien el arpa, se encontró un cuatrista, se encontró un bajista y entonces, oye, para que te organice un... Eso fue en la Universidad Nacional. No hay que mencionarlo, Universidad Nacional de Bogotá. Sí, en la Universidad Nacional de Bogotá. Entonces, José organizó eso y sí, toda la gente. Y ensayaba y nos salió un grupo, que es el que tengo aquí. Entonces usted fue casi que el, digamos, el organizador, el promotor de esta... ¿Cómo se llama? Se llama... Los Caballeros de la Canción. Miren acá, esto. La descrita fue mío. Ah, sí, aquí dice José Puerta, se fue un talgo. Bueno, entonces, conjunto típico llanero, Universidad Nacional. Sello... ¿Qué? Orbe. Orbe. Esto fue grabado aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá. ¿En qué año más o menos fue? Cuando luego, José, que tú te acuerdas. Esto fue cuando la universidad cumplió 100 años, o sea, 1967. Ahí en que yo me grabé. Bueno, y esto entonces, ¿cómo se conformó esta agrupación? Bueno, José ayudó mucho en eso porque él tenía ese tacto y él inclusive fue el coordinador de ese grupo. Bueno, maestro, pero usted de dónde sacó esa pena de... Usted que era promotor... La música de la música que se me atravesaba, que ponía yo en las emisoras, me llamaba bastante la atención la música llanera de Venezuela, ¿no? Eso era algo, eso lo conseguí pues en una emisora y en ninguna otra parte. Entonces, a partir de ese momento me gustaba bastante la música llanera. Música llanera de Venezuela. Ay, José, fina, talalala, talalala. Oiga, compadre, talalala, talalala, talalala. Esa. Y entonces, a mí, a partir de ese momento, me gustaba bastante esa música. Aquí la interpretaban los tolimenses. Pero la... ¿Qué? La... No, no, no. Certifico. Luis Ariel. Es el rey. Ah, es el rey. Sí. De Gutiérrez, Cundinamar. A base de pura guitarra y tiple. Nada de cuatro, nada de eso, ¿no? Y ya pronto, ya poco a poco, comenzó puede aparecer música llanera. Conocí a David Parales. Entonces, con David Parales, pues, una amistad. Tanto que en el año 64, cuando en septiembre se celebró la semana universitaria en la Universidad Nacional, fue invitado David Parales, fue invitado David Parales, yo le presenté a Rosny, y Rosny cantó el beso que te di. Lo acompañé, esa es la primera vez que Rosny fue acompañado con ARPA por David Parales. Pero de ahí no pasó. Entonces, conocí yo a un estudiante de odontología que tocaba ARPA. No tocaba así tan bien, que digamos, pero tenía una muy buena base, ¿no? Entonces, yo le hablé, que tenía un hermano, ya estamos en el 65, ya estamos en el 65. Entonces, tenía un hermano que cantaba, no, tráigalo y tal. Entonces, así fue, cuando vinimos, estaban en ese momento, estaban ensayando, cuando estaban ensayando el pasaje D, ¿no? Entonces, cuando entraba Rosny, vio la entrada ya de D y cantó sin presentarse, sin nada, en el ensayo. Entonces, le gustó y así se formó, pues, el grupo que en principio se llamaba Conjunto Sabanas. Y fue creciendo ya, tuvieron ya un programa de televisión en plena semana universitaria, ¿no? Una vez en un viaje que hicimos de ciencia de la educación de la Universidad Nacional a ciencia de la educación de la Universidad de Tunja, vi que alguien que iba en el bus iba tocando un cuatro, ¿no? Y entonces le dije, oye, hay un grupo y tal, y le falta un cuatrista, para que vayas tú. Y el tipo fue, y ya se formó. Después encontramos muchachos de bachillerato, tocaba, tocaba acordeón, pero también tocaba abajo. Entonces, no sabía abajo, pero aprendió, aprendió bastante, ¿no? Esta música, podríamos decir que tiene sus raíces en Venezuela, o sea, que aquí en Colombia eso nos influenció la música de Juan Vicente Torreal. Claro que sí, como no, el primero estuvo fue Lorenzo Herrera, ese fue el primero que, o simultáneo, pero Lorenzo Herrera, pues, murió hace varias décadas, ¿no? En cambio, Juan Vicente Torrealba, vivió como que 103, 104 años. Sí, ha sido reconocido como el más grande compositor que ha tenido Venezuela. Sin duda, sí. Bueno, entonces usted fue quien seleccionó a los integrantes de esta organización. Sí, ya, ya, por ejemplo, ya habíamos estado, me hice, me hice, hice que los invitaran a la Feria de Cali, y fuimos a la Feria de Cali, y eso fue un triunfo, pues, rotundo, nos dieron la carreta de plata, y todo eso. Una Feria de Cali con música llanera. Exactamente. No era así salsera como todavía uno. No, pues sí, había una orquesta de un tal Bernal, me acuerdo, un tal Bernal, se tocaba ahí, pero no, dentro de las presentaciones que se hacían toda noche en caña, cañaveraleta, cristales, todos los días teníamos participación, e inclusive, bueno, estuvimos pues todo, todo, porque fue 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, cinco días. Al regresar, yo tenía un amigo que trabajaba, un compañero del Camilo Torres, que trabajaba en discos CBS, y le hablé, ¿no? Pero de ahí no pasó nada. Entonces, Jaime Arturo Guerra Madrigal, había trabajado con un paisa negro, había trabajado conmigo en Radio Reloj, entonces le dijo, oye, Jaime Arturo, tengo este grupo y tal, y para allá, tenía un cassette grabado, un cassette, no, una cinta, porque no existía el cassette. Entonces me dijo, hombre, el grupo es muy bueno, me gustó bastante, ya se lo había ofrecido a este Carlos, el locutor este de Caracol, que ya tiene 90 años. Se lo llevé, él tenía, tenía una emergencia, se llamaba Atras, yo hubiera noche, una noche que pasaba por Nuevo Mundo y ya se presentaban programas que la gente estaba pues afuera viendo, lo vi y le dije, oiga, ya yo, ya él me conocía, tengo este grupo y tal, hombre, tráelo y tal, tráeme una grabación, la oyó, cuando oyó esa grabación, retumbaba, buena, buena, pero no muy bien, pero nada. Entonces, Jaime Arturo Guerra Madrigal, que era con quien más confianza tenía, fue insistiendo y diciendo que me dijo, bueno, estamos, vamos a hacer el disco y tal, y se hizo un disco, que tiene, pagaron, pagaron 2 mil pesos, por este disco, por, y nos regalaron a cada uno como 5, no, cada uno. El sello Orbe les pagó así, sí, sí, bueno, pero se hizo, no, y era plata. Qué músicos vemos aquí, Ronnie, qué podemos decir de esta, bueno, mira, este, este Simón Silva, Simón Silva fue, ganó como el mejor cuatrista en un festival conmigo, con este grupo, y también ganó como coplero. Pero ahí Jaime Arturo, pero ahí Simón Silva, no era del grupo, era invitado. Por lo que él era llanero, queríamos involucrarnos bien. Danilo Parra, un manizaleño, que tocaba bien el 4, y hacía una voz aguda, hacía un contralto muy bueno. Enrique Ramos, odontólogo, este es pedagogo, este es médico. Alberto Ramos tocaba los capachos y también tocaba guitarra. El bajista, que es Mario Rodríguez, y también acordeonero. Y... ¿Dónde está Ronnie? Debe ser que yo estoy... Ah, está acá. Cantante, ¿no? Sí, pero aquí, este soy yo. Y este también con Parra. Ok, bueno, muy bien. Y sí, entonces... Entonces, ¿estos eran temas originales o eran covers de la época? Bueno, sí. Por ejemplo, Noche de Cartagena, ¿no? Eso no, eso no... No es... Noche. Es ese, ese. Ah, pero adaptado en... No, pero suena muy... Exactamente, lo que llaman pasaje tropical. Mira, es, por ejemplo, Esperanza a mí, esta es una polca paraguaya. Rosalbita, hace como cinco años yo dejé... Ah, pero eso fue pasado a Joropo. A Pasaje. No, a que no tomamos como un paseo. Como tenían arpa y cuatro que eran, eran instrumentos típicos de eso. Entonces, por eso le ponían pasaje, que es un ritmo de llanero. Era como para que la gente se involucrara en eso también, ¿no? Pero en realidad no era un pasaje, era un paseo. Bueno, entonces estamos hablando acerca de esta producción de los... El conjunto típico llanero de la Universidad Nacional, que eran integrantes, estudiantes de ese entonces, de varias procedencias, de Manizales, un costeño, un barranquillero cantando música llanera, de varias facultades. De varias facultades. Bueno, algunos de ellos todavía viven. Todos viven. Bueno, muy bien. ¿Quedó solamente esta sola producción? Esa sola producción. Bueno. Pero eso sirvió mucho porque ya después todo el mundo nos... Ya, imagínate que yo tengo como más de 20 longplays que he grabado. Ok. ¿Qué tuvo que ver la maestra? Ella era argentina. Ella era argentina. No sé cómo. ¿Qué tuvo que ver? O sea, ¿ella trabajaba en ese entonces en la Nacional? Sí. Era la directora de Extensión Cultural de la Universidad Nacional encargada de todos los eventos que tenían que ver con el arte, ¿no? Tenían que ver, por ejemplo, con teatro, con pintura, con todo lo que se refería a cultura. Ella falleció en un accidente aéreo en España, ¿no? Yungo de Avianca. Entonces, ¿ella qué fue el comentario que hizo con respecto a esta agrupación? ¿En esta agrupación? Como en la universidad había varios grupos, ¿no? Grupo de música andina, grupo de música vallenata, de todo. Entonces estaba este grupo llanero y ella estaba fascinada con el grupo. Tanto que aprovechando, pues, su condición de directora de Extensión Cultural de la Universidad Nacional, no solamente la reconoció como un grupo oficial, la adoptó de uniforme. Ok. Y dijo, y declaró, el único conjunto, el único grupo musical que representa la Universidad Nacional es los Caballeros de la Canción. Sí. Pero ya en esa época, supongo que en el año 64, 65, ya había agrupaciones de color. Estamos en el 67. 67. 67. Bueno, muy bien. ¿Qué otra agrupación? Creo que la maestra Delia Zapata ya estaba por ahí. Ah, bueno. Claro, está bien que me lo recuerde. Sí, llegó Delia, estaba, ¿cómo se llamaba? Millo, Millo, ¿cómo se llama? Ah, Arrieta. Arrieta. Entonces a Arrieta le gustaba también lo que yo hacía. Y claro, yo me hice amiga con, porque hice unas inscripciones y me metí en el grupo de Delia Zapata a bailar todas las cosas. Pero alguna vez yo le dije a Delia que yo tenía un grupo aquí en la Nacional. ¿Dónde tráelo? Entonces vio el grupo y dijo, no, eso me sirve para montarlo llanero. Ajá. Y total que después al final ella me dice, no, tú no te vas a poner a bailar más. Tú te quedas como cantante, total que me quedé ahí. Cantando. Sí. Cantando música llanera. Y después también se dio cuenta que yo dejaba la bala otra música. Y ahí estaba también Ciro Quíos. Ah, el abogado. El abogado. Tocaba el acordeón. Ciro Quíos Sotero. El abogado. Sí. Entonces, sí, esas fueron las conexiones con Delia. Y también... ¿Otro grupo había en ese entonces en la Nacional? Eran grupos típicos de música regional. Sí, especialmente de música del Pacífico. Ah, del Pacífico había, sí. Es decir, el... Antero Ovalimpia. Antero Ovalimpia. Estaría allá por ahí, sí. Él trabajaba allá en la Nacional. Eh, lo mandaban a llevar. ¿Quién tenía? Sí, y lo mandaban a llevar para que se ganara. Ahí lo tenían un empleado en tocar. Como mensajero. Como mensajero. Y él también nos acompañó a este grupo. Un día dijeron, oye, ¿por qué no le metes clarinete? Y le metimos clarinete. Ok. Y fue una cosa muy bonita. Pero lo que pasaba con Antero Ovalimpia. Antero Ovalimpia. Muy bien. Pero, ¿qué otra agrupación recuerdan así de ese... Porque del año 67 que había en la Nacional? De música. Bueno, Roger sabe, los coros. Sí. Los coros. Era con... Este Rojas. Amadeo Rojas. Ah, Rojas. Amadeo Rojas. Amadeo Rojas. Y Oscar Álvarez. Y la González. Y Elsa... Elsa Gutiérrez. Total, que eso era una cosa... Lindísima, porque es que a eso se le metía mucho folclore. Y también se le metía mucho clásico. Entonces, nos invitaron a espectáculos de... En Huila, en el Tolima. Lo mismo le pasaba a este grupo. Este grupo también tuvo mucha acogida por otros... En otros... En otras ciudades. Sí. Había una especie de Orfeón que dirigía este Hernández. Adrián... Aureliano. Aureliano. Aureliano, imagínese.